Hoy, contrario a lo que se ha querido hacer ver, no estamos atacando a los comerciantes ambulantes. Lo que estamos haciendo, al contrario, es abrir un espacio de oportunidad para que aquellos giros que sean compatibles con la idea de tener un centro ordenado, puedan ser dictaminados de manera correcta y que podamos tener un centro con actividad económica, pero sobre todo un centro que sea de los tapatíos. Tanto regidores del PRI como regidores de Acción Nacional nos dieron su confianza de poder hacer que esta reforma al Reglamento de Comercios y Presión de Servicios en el Ayuntamiento de Guadalajara pudiera dar camino a que el centro histórico pueda recuperar de nueva cuenta la dignidad. Estamos a favor de recuperar el espacio público para la ciudadana. Estamos a favor del orden, no nomás en el centro, en toda la ciudad. Es una necesidad de recuperar el espacio público con una visión de orden, de seguridad y sobre todo con un reglamento avanzado que nos permita hacer un mejor uso de este maravilloso espacio. No podemos ser una autoridad pasiva y omisa, pero tampoco podemos ser insensibles ante las personas cuyo medio de vida es el comercio informal. Por ello celebro las acciones que este gobierno municipal ha comenzado, estableciendo alternativas de ingresos a estas personas como bolsa de trabajo, incorporación al sector formal, reubicación en ferias navideñas, entre otras. El comercio provee de mucha vitalidad a los espacios públicos, pero requiere una adecuada intervención de la autoridad. Nosotros no estamos en contra de una situación de comercio. Al revés, estamos aquí para poder fortalecer esa parte y recuperar conjunto la identidad y la tradición de la ciudad. Yo celebro que el día de hoy se pueda llegar a este consenso, que el día de hoy podamos construir este gran acuerdo para la ciudad y que el día de hoy el centro de Guadalajara pueda ser recuperado para los ciudadanos de Guadalajara. ¡Gracias!